Bienvenidos al primer episodio de este curso llamado Aprendiendo Pandas desde Cero. De hecho ese es el nombre que le he puesto, pero tal vez pueda cambiar conforme va pasando el tiempo. Así que bueno, primero muchas gracias a mis amigos de Data Science Research Peru por la invitación a hacer este curso y publicarlo en sus plataformas. También voy a subirlo a mi canal y bueno, si te gusta, déjame en los comentarios para seguir agregando contenido y seguir, digamos, teniendo material para aprendizaje. Empezamos. ¿Qué es Pandas? Así como ustedes pueden ver esta imagen de Real Python, Pandas básicamente nos sirve para manejar data, data que la encontramos tabulada. Y en este curso vas a aprender a manejar esa data, vas a aprender los comandos o digamos las funciones básicas y cómo trabajar con datos usando Pandas. Así que bueno, para instalar Pandas existe mucho material, hay mucho contenido en YouTube, en Internet en general, hay muchos manuales, muchas guías. Así que no creo que vayas a tener problemas con eso. Para este curso yo voy a utilizar Colab. Colab es una herramienta de Google que me permite trabajar con librerías Python rápidamente sin necesidad de instalarlo en el computador, lo cual me facilita para probar cosas y sobre todo para enseñar, que eso es lo que al final estoy buscando. Entonces una de las formas que tengo para trabajar con esto es justamente hacerlo sin que exista una instalación de por medio. Entonces por lo tanto, saltándose a la parte de la instalación directamente, o después de la instalación, tenemos esto. Voy a trabajar aquí. Así que lo primero que tengo que hacer es importar Pandas. Para esto utilizo simplemente import Pandas. Ahora, usualmente lo que se hace es utilizar un alias. Este alias me permite poder resumir la llamada. Y básicamente es así. Se utiliza PD como Pandas, como la sigla para reconocer a Pandas. Entonces cuando yo utilice PD, en sí estoy llamando a la librería importada Pandas. Entonces por ejemplo acá, primero quiero saber qué versión tengo. Entonces utilizo PD de Pandas, el que le importé, punto, doble underscore o raya abajo como le conocen, version y lo cierro nuevamente con doble underscore. Vemos de que es 1.03. Si verificamos en la página oficial de Pandas, se darán cuenta que es 1.03 la versión que está disponible como versión estable. Así que estamos muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona Pandas? Vamos a un ejemplo gráfico. He preparado esta pequeña hoja de cálculo en la cual vas a ver qué es, o más o menos para explicar qué es Pandas. Entonces, Pandas usa DataFrames. Un DataFrame es básicamente una estructura, como estás viendo en pantalla, una estructura compuesta de columnas que van de arriba hacia abajo, así como las construcciones. Tienes columnas de arriba hacia abajo, es la manera como te debes recordar. Y tienes filas. Las filas van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces acá son columnas y estas son filas. Eso sería un DataFrame. Entonces, un DataFrame, por ejemplo, podría ser este. Este DataFrame dice tres columnas, nombre, edad y sobrenombre. Y cuatro filas. Las cuales en este caso son nombres de ejemplos. Así que vamos a pasar este contenido hacia Pandas. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar lo siguiente. En primer lugar, ya como lo he hecho en cursos anteriores, yo acostumbro a utilizar variables en inglés porque es una buena práctica. El nombrar tus variables en inglés porque tú nunca sabes qué gente va a entrar en tu proyecto. Entonces no sabes si todos van a hablar español. No sabes si en algún momento vas a tener cosas combinadas. Entonces el idioma, el lenguaje de por sí estándar en el desarrollo de software y en el desarrollo de proyectos de tecnología es el inglés. Porque las personas tratan de centralizar todo el conocimiento técnico en inglés para que también sea más fácil conversar con esas personas y tener un único idioma. En nuestra realidad, en nuestro contexto, el inglés viene a ser uno de los lenguajes más importantes. Así que por lo tanto voy a seguir con ese estándar de facto. Por lo tanto voy a crear una variable que se llame characters para estos personajes. Y lo que voy a hacer ahora es llamar a Pandas con PD y voy a utilizar este data frame, esta clase, este módulo data frame. Y este data frame tiene esta forma. De hecho, si tú lo dejas así nada más, te dice cuáles son los parámetros y qué es lo que vas a almacenar. Si te fijas muy bien en la parte de abajo, dice DIC de diccionario. Entonces recibe un diccionario que puede contener series, que puede contener arrays, constantes u objetos tipo lista. Eso es lo que dice ahí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear un diccionario. Entonces para esto lo que voy a hacer es voy a poner llaves y voy a crear los nombres. Si bien veo acá que son columnas, nombre, edad y sobrenombre, de esa misma manera tengo que crearlas. Entonces voy a poner acá lo mismo, nombre. Y voy a crear acá una lista. Nombre. Luego lo siguiente que es edad. Otra lista. Y luego sobrenombre. También otra lista. Perfecto. Hasta ahí son listas, listas vacías. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenar los objetos que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer eso. El primero es Bruce Wayne. La segunda es Diana Prince. El tercero es Clark Kent. Y la cuarta es Barbara Gordon. Muy bien. Ahora vamos con las edades. La edad es 33, 35, 35 y 30. Y por último los sobrenombres. Batman. Wonder Woman. Superman. Y Bad Girl. Perfecto. Ya tenemos entonces nuestro DataFrame de Characters. Si ejecutamos esta línea y luego llamamos a Characters, vamos a ver que tenemos el DataFrame de esta forma. Ahora quiero que notes de que empieza en cero. Pero recuerda que empieza en cero y esta es una manera bonita de recordarlo. Es porque el sistema decimal empieza en cero. Se cuenta del cero hacia adelante. De hecho, por ejemplo, si te das cuenta, el número 10 en sí es la formación de la combinación ya de dos valores que vendría a ser el 1 con el 0. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, esa es una de las cosas que al principio de repente puede ser un poco difícil. Porque dices que siempre la numeración empieza en 1. Pero no. En este caso empieza en cero. Por esa y otras razones. Entonces, en este caso, se respeta ese mismo inicio. Cero. Veamos. Entonces, ¿cómo es que yo consulto o cómo es que yo empiezo a trabajar con este DataFrame? Por ejemplo, si yo quiero saber la parte de nombre, está ahí. Puedo ver que son, que es esa columna. Y me dicen, ¿no? Son tipo, son objetos. Entonces, ¿cómo se le llama a esto? A esto se le llaman series. A estas columnas. Se le dice series tanto a la parte de la numeración más el contenido, ¿no? Entonces, está la serie nombre, está la serie edad y está la serie sobrenombre. Cada uno es una serie. Y para consultar a la serie, tú puedes hacer esto, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora yo quiero edad. De la misma manera, ¿no? Ah, algo acá hay que recordar lo siguiente. Si yo pongo esta edad en minúscula, y van a darse cuenta que edad está en mayúscula, edad en minúscula lo que va a hacer es, nos va a producir un error. ¿Por qué? Porque está buscando, y acá mismo lo dice, está buscando la llave y no encuentra esa llave. Y la llave es edad con E mayúscula. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Es case sensitive. Muy bien, acá tengo la edad. Ahora, por ejemplo, a estas series, yo también podría crearlas sin necesidad de hacerlo al principio, sino puede ser después. Por ejemplo, vamos a crear una de ciudades. Voy a ponerle cities. Y es lo mismo. Llamo a pandas, que es pd, y voy a llamar a series. Entonces, ¿qué cosa es? Me dice que también recibe un array, un array like, no es el tipo de objeto, un iterable, un diccionario, incluso puede ser un valor escalar. Entonces, en este caso, en esta serie, lo que voy a hacer es, voy a agregar las ciudades. Vamos a hacer algo simple, nada más. Vamos a agregarle una lista. Entonces, vamos a ponerle con corchetes. Y luego lo que vamos a poner es, vamos a utilizar nombre. Ahí me sale uno que dice name. Entonces, ahí le ponemos nombre. Y esto se va a llamar ciudad. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a poner los nombres de las ciudades. Gotham. New York. Metropolis. Y nuevamente Gotham. Y ahí tenemos. Esa es la serie cities. Y ahí está. Gotham, New York, Metropolis y Gotham. Ahora, si se dan cuenta, si yo llamo a characters, no voy a ver cities como parte de este data frame. Y eso es porque simplemente puedo crear series, independientemente de un data frame. Pero lo que puedo hacer acá es agregarlo. ¿Cómo podría hacer eso? Pues de esta manera. Le pongo characters. Abro llaves. Le pongo ciudad. Y lo igualo a la serie que he creado hace un momento. Y ahora sí, si le pongo characters, voy a tener que es nombre, edad, sobrenombre y ciudad. Y ahora la serie forma parte de este data frame. ¿Qué puedo hacer con estas series? ¿O para qué me sirve? Y esto es para que sepas más o menos de qué va a tratar este curso más adelante y cómo vamos a ir manejando este tipo de cosas. Este es un data frame muy simple, así que puede llegar a complicarse bastante. Pero hay que verle la utilidad. Y en este caso vamos a ver algo muy simple. Imaginemos que yo quisiera saber cuál es la edad máxima. Imaginemos que nosotros tenemos un data frame de cuatro valores. Tenemos un data frame, no sé, de cuatro mil valores, por ejemplo. Entonces yo podría decirle sabes que de la serie de edad yo quiero saber cuál es el máximo y ahí me va a decir el máximo es 35. Por ahí tal vez quiero saber el promedio. Entonces puedo usar min o incluso la moda. En sí, yo podría hacer varias consultas. Así que para que puedan observar, usamos describe y esta nos va a dar un rápido resultado de qué es lo que tienen esas series. Tienes el conteo, el promedio, desviación estándar, máximo, mínimo y de aquí podemos sacar muchas cosas más. Así que bueno, ese es el primer capítulo de este curso Aprendiendo Pandas desde cero. Espero que te haya servido. Suscríbete, deja tus comentarios, activa las notificaciones y compártelo. Dale like y todo lo que haces con los videos que te parecen interesantes. Gracias nuevamente a Data Science Research Perú y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Happy Coding!